La dirección de armas explosivas y la subdirección de áreas especializadas operativas realizamos un operativo conjunto en los alrededores del Mercado Central, La Bermeja, Palacio Nacional, incautando en los diferentes puestos de ventas producto pirotécnico que se estaba comercializando de manera ilegal. Hasta el momento tenemos un total de 149.604 unidades de diferentes productos pirotécnicos incautadas. Este producto pudo haber quedado en manos de nuestros niños poniendo vulnerables su seguridad. En Ciudad Delgado realizamos un operativo en seis diferentes fábricas de producto pirotécnico incautando una cantidad bastante considerada. Este producto fue decomisado ya que no contaban con los permisos para su comercialización. Recorrimos alrededor de unas 10 cuadras en todo el centro histórico. Igual les solicitamos a los padres de la familia que no expongan a sus hijos con este tipo de productos. Muchos de estos productos son demasiado peligrosos para que estén en manos de pequeños.